Hola, muy buenas tardes amigos, pues bienvenidos a su programa mitos y leyendas de Cuitlalai. Bueno, que ya terminó, ¿verdad? Pero tenemos una historia, ¿qué creen? La verdad, estas actividades paranormales están a flor de piel y cada vez andan haciendo de las suyas. Tenemos aquí un invitado especial. Voy a pasar el micrófono al señor. Acompáñenme, por favor. Muy buenas tardes, señor. Bueno, tengo entendido que usted nos va a compartir una historia que sucedió y que usted lo vivió. Ah, ok. Bueno, pues ahorita le vamos a pasar al señor y que él se presente con ustedes. Bueno, mi nombre es Miguel Aranegrete, dueño de la Super La Michoacana. Y pues les voy a contar una historia que ha pasado aquí con empleados, con nosotros, con mis hijos, con varias personas. Donde, pues, sucede de que ya eso de cuando ya oscurece y en la noche, pues ven una, una, como una niña que anda ahí por las bodegas, que se pasea. Y eso, y pues, estábamos aquí con los amigos de Cuitláhuatl, y ellos, pues, platicando, salió esto. Y, pues, dicen, vamos a compartirlo con el público, con su gente de ellos. Y, pues, yo creo que, pues, es una historia de donde incluso los empleados ya de, ya en la noche ya no quieren subir a apagar las luces. Ya tienen miedo porque sienten que el, el clima ya, el, el momento está un poco pesadón allá en las bodegas de arriba. Y dicen que abajo hay unas escaleras y, pues, nosotros es parte de, de lo que hemos vivido, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos sentido. Y, pues, son cosas paranormales que, pues, estamos compartiendo con ustedes, con el público, con los amigos de Cuitláhuatl. Y, pues, aquí con la joven locutora, y aquí con el amigo de, este, que es el encargado de Cuitláhuatl. Y, este, pues, estamos aquí platicando. Y, dicen, pues, vamos a una entrevista. Y, pues, yo no tengo ningún problema en hacerla. Pues, todo el mundo me conoce. Este, y, pues, estamos compartiendo eso. Y, ellos me preguntan, oye, que, desde cuando, antes, cuando compraste. Les digo, no, pues, este es un negocio familiar que viene desde 1949. Y, pues, mi padre, antes de, una vez, este, escarbando ahí, este, dice que vio una flama que salió también. Y, pues, se espantó y volvió a cerrar. Pero, nunca volvimos a buscarle ahí. Y, dicen, que a veces, que cuando, cuando sale lumbre y eso, hay algún, hay algo ahí. Pero, pues, nosotros no, no hicimos caso. Construimos y, pues, es parte de la historia que les puedo contar. Donde, pues, todo lo que sucede. Pero, pues, son cosas que pasan, no son mitos y leyendas. Y, pues, la gente, pues, lo puede tomar como guste, como un mito, como algo que, que está pasando. Y, yo creo que, pues, qué más puedo decirles. Que, me, para mí es un gusto ver compartir esta historia aquí con los amigos de Cuitláhuatl. Y, este, yo creo que, pues, algo puede traer, ¿no? Nosotros, pues, estamos tranquilos, ¿no? Nosotros ya nos acostumbramos a ese, a ese clima. Ok, si me permite tantito. Bueno, pues, amigos, ahí tienen ustedes. Ya que nosotros nos acercamos, el señor aquí del Súperla Michoacana, pues, nos tenía esta historia, ¿verdad? Tanto que al grado antes de salir al aire, pues, su empleada de él no quiso, pues, quería contar esa historia, ¿verdad? Que ella ha vivido aquí en su trabajo. Porque ella dice que ha vivido esa experiencia, la verdad, muy fea y aterradora. Ya que llegando a las 7 de la noche, dice que se pone el clima muy pesado. Imagínense, las 7 de la noche, o sea, que no necesitó ni ser la 1 o 2, 3 de la mañana para empezar esta actividad paranormal. Ya que esta sombra que ven es de una pequeña. Dicen que nada más la mitad de un pasillo es donde los focos no prenden. Y más adelante, los demás, sí, nada más que es un solo pequeño espacio donde se encuentra esta actividad paranormal. Ya que sus trabajadores, cuando se llegan a las 7 de la noche, ellos no quieren subir a la bodega. Algo que nos quiere usted opinar acerca por qué pasa esta actividad, algún suceso pasó, algún accidente. O es algún espíritu que le gustó aquí este súper, donde me imagino que puede degustar de todo lo que ella quiere. Ya que, la verdad, tienen todo bien surtido. Pues así es, yo creo que es parte de una historia. Yo aquí me crié desde niño. Y pues siempre se ha habido ese tipo de cosas paranormales. Pero pues que no se espanten los clientes porque ahí pueden, ellos andan acá y las cosas suceden allá en las bodegas y eso. Y yo creo que pues estamos contentos de haber contado esta historia. Y yo creo que van a seguir habiendo más historias, no nada más de las que yo estoy contando, sino de personas que han tenido este tipo de sucesos. Así es, bueno, pues le agradecemos la verdad por haber compartido esta historia. Y créanme, querido público, que para esta segunda temporada de mitos y leyendas de Cuitláhuac, Veracruz, lo que la gente le cuenta a Cuitlalai, se va a poner de terror. Ya que la verdad, las actividades paranormales han estado cada vez más intensas. También tenemos otra historia que solo vamos a dejar para la próxima temporada. Se despide de ustedes Paulina Muñoz, una servidora de la página de Cuitlalai y también junto con mi compañero Cuitlalai. Bueno, pues les deseo que tengan un excelente domingo y una buena tarde. Prefecto.